Buenas tardes, les decimos... Buenas tardes. Bueno, te comento un poquito, estamos en el taller de EPA. ¿Qué hacemos acá en el taller de EPA? A ver, ¿qué estamos trabajando? La tercera edición del periódico. Ajá, de nuestro periódico, que ¿cómo se llama? Vamos a contar. Los Principiantes 8. ¿Lo decimos fuerte? Los Principiantes 8. Muy bien, Los Principiantes 8. ¿Y por qué principiantes? ¿Por qué elegimos ese nombre? Somos los más chiquitos. Primero y segundo son los más chiquitos de la escuela. Somos los más chiquitos de la escuela, ¿sí? Y somos los principiantes en hacer, ¿qué? Un P. Periódico. ¿Y por qué periódico? Sale cada 15 días. Exactamente. Y en comparación con un diario, ¿qué pasa el diario? Sale todos los días. Sale todos los días. Bueno, vamos a contarles qué estuvimos investigando, sobre qué, qué situación. Dale, Camila. De la época, ¿qué? Colonial. De la época colonial. Bien. De 9... De julio. De 1810. ¿Pero qué celebramos? Es que el Bicentenario. El Bicentenario. El Bicentenario. El Bicentenario. ¿Por qué Bicentenario? ¿Cuántos cumples? Los 200 años de nuestra independencia. Los 200 años de nuestra independencia. Muy bien. ¿Y qué lo hacemos? ¿Lo formamos cómo? Como una noticia. Como una noticia. ¿Y qué pasa con esa noticia? ¿Dónde la pasamos? En el periódico. En la computadora y luego, ¿dónde va? En el periódico. En el periódico. Muy bien. Va en el periódico. Lo vamos a invitar a la gente de Canal 6 a que vea nuestro periódico, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde lo exponemos este periódico? En la galería. En la galería. En la galería. En la galería. En la pared. A ver, Alfon, habla. En la galería para que los vean todos y los lean. Exactamente. Y antes de exponerlo en la galería, ¿dónde vamos con el periódico? A los salones. En cada salón. En cada salón. Bueno, no sé si querés. Ah, ¿qué otra cosa más hicimos también, aparte de la situación de la época? Las publicidades. Las publicidades. ¿De qué hicimos publicidades? De carretas. Carretas. ¿Qué más? Bertolete. De ventelete, ¿qué era ventelete? ¿Un qué? De un abanico. De un abanico. Y de otra cosa más. ¿De un juego de qué? De té. Un juego de té que se usaba en esa época, ¿no es cierto? Sí. Valeria hablaba del EPA, que es el espacio de profundización del aprendizaje, como tenemos la modalidad comunicación, establecer un periódico, más allá de que una experiencia muy rica para la unidad pedagógica, también permite que los demás salones integren este periódico. Así que ellos han invitado a los salones y demás, bueno, traen sus noticias, van compartiendo, son cazadores de noticias para ir a buscar el acontecimiento, lo que sucede. Y después, bueno, se transforma eso, se traspasa a una situación de escritura con propósitos definidos, que es lo que intentamos. Así que, bueno, más que contentas, porque pueden trabajar juntos, pueden hacer análisis ortográficos de los textos. Bueno, y en este momento están abocados a transformar, a ver qué pasaba, cómo era el diario en la época colonial, en la independencia, y bueno, y hacer publicidades y avisos en este sentido también. ¿Cuándo lo publican al periódico? El miércoles. Este que están trabajando. El miércoles. El miércoles. Ya llegan el miércoles 6. ¿Has visto? Sí. ¿Y dónde lo vamos a mostrar el miércoles 6? ¿En dónde? En la galería. ¿En la galería? ¿Después de la galería en dónde? ¿En el acto? ¡Auto! En el acto del 9 de julio que se va a hacer acá, ¿sí? En nuestra escuela. En este acto, bueno, están integrados, es un acto que forman parte jardín, escuela primaria, y escuela secundaria, que va a ser a las 14 horas del día 6. Así que bueno, uno se va a presentar la obra, los chicos de segundo ciclo trabajaron en este enfoque latinoamericano, de la independencia, mirando las independencias de los países vecinos y demás, para tener un marco más de contenidos más analítico. Después, bueno, hay danzas típicas. Bueno, se resume un poco, se va a mostrar todo el trabajo que vienen haciendo en este periodo. Gracias. Gracias.